La tarea de la semana es hacerlo sin manos. ¿Tú te imaginas no poner, no meter las manos? Siento que como hombre debe de ser más fácil, creo. Es que dependiendo qué tantas posiciones planeen hacer sin manos. Bueno, podría ser más fácil si te quedas pensando solamente en el placer del hombre, ¿no? Porque, bueno, pues el hombre puede entrar de todas maneras. Pero volvemos a esta parte donde, imagínate, el hombre estaría mucho más limitado en la posibilidad de darle placer a la mujer. Exactamente. Todo recae precisamente en lo que yo te decía. Yo luego, luego me voy automáticamente de la preocupación, pero ¿cómo le va a hacer ella? Va a estar en el suelo totalmente. Entonces, es más un reto. Claro. Lo veo como todo un reto. Pero es ese reto que puede ser muy divertido, Khan. Imagínate el hecho de poder explorar el cuerpo de la otra persona sin manos, ¿no? Entonces, este será un juego donde entre los dos se atenden las manos. Pueden utilizar corbatas, esposas, un listón, cualquier cosa para atarse las manos mutuamente, un brasier, no sé, ¿no? Y entonces, el límite va a ser la imaginación. Puedes besar, tocar, acariciar cada parte del cuerpo con otras partes de tu cuerpo, no con las manos, con los codos, con las rodillas, los pies, la boca, los hombros, cualquier otra parte que puedas disfrutar de tu cuerpo. Y yo te aseguro que vas a encontrar partes de tu cuerpo que no sabías que eran tan sensibles. Entonces, necesariamente vas a tener que utilizar la espalda, que muchas veces la olvidamos, ¿no? Porque alguien está, casi siempre, ¿no? Alguien está sobre el colchón, entonces su espalda no la estamos estimulando. Y aquí va a ser como la posibilidad de entrar por todas partes del cuerpo. Entonces, seguramente vas a disfrutarlo. Lo único que no puedes hacer es usar las manos. Entonces, venga la creatividad, que comience el juego y a disfrutar sin manos. ¿Qué opinas de nuestra tarea? Solo cosas positivas, porque si no llegan a terminar, por lo menos una, o se divierten mucho y se van a reír mucho, o hicieron un montón de ejercicio. Definitivamente es un reto. Así es. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.